Ese armado me da risa, weadón. Las piquéas es... no sé, weadón. No es el único. Todas actualmente las piquéan héroes cochinazos, weadón. No sé, no sé, no sé, no sé. ¡Sé, Ladin! ¿Por qué le dio leches? O sea, ya lo explicó varias veces, o sea, no es que yo le haya puesto ni nada. Simplemente un día, Skofield en su Facebook se puso leches... Skofield Leches Gomez, y desde ahí todos le dicen leches creo. O bueno, quizás sea por otra cosa, pero no lo sé. ¡Habla! ¡Habla! ¿Cómo es? ¿Quieres decirme de tuyo o yo? ¡Rodolfo! ¿Qué fue? ¿Quieres decirme o no? ¿Estás derrugando, creyó? ¿Agarma a U? O si quieres... Ya, 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 ya. Chapa, 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 chapa. Yo voy en medio, yo voy en medio, yo voy en medio. Temblor, pez, weadón. ¿Tú sabes mucho, mucho, mucho dulce, papi? ¿Ya tienes gusanos en el culo? De Ledge, Mateo, ah. Ya no siento ni un temblor, weón. ¿Tienes temblor, weón? No sé uno. Temblor, temblor. No sé uno. Oh, si... Oh, si quieres juego Ledge medio, ¿con cuál te sientes más cómodo? Pero no es Dota de Ledge, weón, te van... Ah, la firma no es Dota de Ledge, pues. El pulga y el técnico te van a joder. Es Dota de Yornero. Yornero. ¿Qué pasa, Ledge? ¿Estás volando, creo? ¿Qué pasa, Ledge? Está asado, Ledge, es que... Sí, weón. Voy a ver su perfil, a ver su perfil. ¡Garraza! Ver es burro, pero no va a ser Dota. De todos es el Dota. A la firma. ¿De todos, o no? ¡Aprimente con chatare! Y a la siguiente, rapi, a la siguiente. Es el hecho de ir abajo, vamos. Si vos haces Trilene abajo, me llega el pinche. Ahí está. ¡Ese mi Ledge con bota! Arriba no va a ser ni mierda Slavin, eh. Ya vas a ver, ya vas a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Oh, gane la runa, gane la runa. Váñense tres acá. Yo voy a chuparla de ahí. Estás cantando las pedras, papi, estás hitteando. No, 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 no. Estoy de otra. Estoy de otra, estoy de otra. ¿Dónde están los stacks? La legion está ahí, lo dije para todos. Oh, tiene que llegar una más, ¿ah? No hay stacks? No, no, ya sí, se me volte acá. ¿Tiene la legion ya o todavía? No hay stacks? No, no, ya sí, se me volte acá. ¿Tiene la legion ya o todavía? No hayGroup de이식哥. No hay кого jumping, no hayamos nada. Eh, 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 eh. I must be in favor that's allí. No meopf, no me suff. Okay, I said��'s energy. Tu movimiento es mi abrace Ohhhh No puedo correr Como puede ser Si lo soné puede ser Al pugna Oh Tengo BF Ustedes no pueden ir al alchama que tiene mando Nada 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 yo subí tío subí tío Uy ya a la huevo Uy ya a la huevo Uhhh 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 ¿Cuál es el lápiz? Se muere soledad Lápiz Lápiz ¿no? ¿Quế c'est mal C'est mal C'est mal C'est mal Nos wife Estás mal Just thankful Just No hay que llamarte al enemigo No hay enemigos Van a ser Roshan, Schofield No tenes bullseye Ya le pusean, va a ser hora No tiene duelo No tiene duelo Está muerto, está muerto La única manera de viajar Reje, reje arriba Deja, deja Uy Las botes, por favor, Schofield Se chapan a la verdad Se fueron, se fueron de Roshan o siguen ahí? Se fueron, se fueron Nooooo Nooo 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 A ver si ahora está en la vecindad Loco No puedo peleon que hay cero Yo lo acarreo Mateo, checa mis items Si, 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 si Esta haciendo BKB, esta haciendo BKB la voy a ver No, 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 no Se me va a hacer el pugna me llega al pinche ese Pero yo lo voy a quemar, yo lo voy a quemar el pugna La verdad es que no puedo quemar a todos, pero perdón Soy Loading Mateo, quema todo Ni cagando Abajo, abajo de par leches, abajo Tu gloria Asus, el leche esta con la leche en el Anubison Ya, ya, no murio nadie, no murio nadie Space, Space Hasta que le llega un Ani, hasta que le llega un Ani No se, yo piense que el otro lado de Mateo Estarán puteando, huevo A quien? A ti, papi, por hacer eso ¿Cuál? Me va a dejar pasar Gripz, diga Ay, ay, ay Si, estoy haciendo lata, estoy haciendo lata Me va a dejar pasar Gripz A mi Vale, uy Me vayó cuando se lo acabé Murió, murió Hola Charly que le sigue más tiene botas, piensa que da hasta que da grieta No, no llego, no llego Mira, mira, mira No tengo, no tengo Weaver acá La Weaver está aquí No puede La quema El gueto, el gueto Mira que viene atrás, ah No, no Lo jale, lo jale No, 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 no No morí, no morí Atrás La Weaver Lincoln, Lincoln que le quiten el Lincoln Claro Hola Weaver Necesito que le quiten el Lincoln No tengo, no tengo nada ¿Para qué? Bate un poco, bate un poco ¿O no tienen Maybach ustedes? No Tiene queso, no, yo me digo Llego, 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 llego Ah, puede ser No hay que hacer La que leches, si salimos, no No hay que hacer No hay que hacer Leche, la salvación. David Jacóme sent 100 stars. Hola Rosadito, ¿por qué le dicen leches a Scofield y que significa lápiz? Muchas gracias Bobby por la venación.